El cielo se lavaba muy fuerte Todo puse Espeita Es un color super Es el año de mi Despierta de mi Pasión La playa del sol Para la mesa La playa del sol La noche en mi vida La playa del sol Vivimos Navidad La playa del sol 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 La playa del sol